huían despavoridos para ponerse a salvo luego de que militantes de jamás irrumpieran a tiros un festival de música electrónica en el sur de israel los servicios de emergencia israelíes lograron recuperar al menos 260 cadáveres del área del desierto próxima a la franja de gaza cuando empezaron los ataques con cohetes hubo alertas rojas pero nadie se dio cuenta porque la música estaba muy alta y es muy difícil evacuar a entre 2000 y 3000 personas de una fiesta no teníamos a dónde huir los terroristas descendieron en paracaídas mientras que otros llegaron a bordo de vehículos algunos jóvenes decidieron esconderse para evitar ser encontrados entre los asistentes se encontraba shani luke una joven alemana de 30 años que fue asesinada por jamás y cuyo cuerpo fue exhibido como trofeo de guerra pude ver claramente a mi hija inconsciente en la parte trasera de un camión con palestinos que conducían por la franja de gaza pido ayuda cualquier noticia o información aunque algunos de los sobrevivientes ya se han reunido con sus familias aún hay muchos padres esperando desesperadamente noticias de sus hijos desaparecidos en esta masacre que se han reunido con sus familias aún no 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 no